¡Muy buenas mapaches! Bienvenidos de nuevo al canal de Soy un Mapache donde hoy os voy a enseñar como parte de las modificaciones del taller a cambiar los florecientes antiguos, bueno lo que viene siendo un florecente por uno del LED, para así ahorrar mucho dinerito en la factura de la luz y la verdad es que es un cambio que es súper fácil y que os va a hacer ahorrar mucha pasta a la factura de la luz, así que ¡vamos a ello mapaches! ¡Muy buenas mapaches! Entonces tengo aquí estos portafluorescentes que como veis son bastante antiguos y los vamos a reutilizar, ¿vale? porque para lo que yo los quiero me van a venir genial que es para conseguir más iluminación en el taller y casi conseguir también una mejor calidad de imagen en los vídeos, que ahora pues eso, no sé si lo he dicho alguna vez pero tengo un foco y tengo un florecente suelto que voy jugando con ellos y haciendo malabares entonces el primer paso va a ser desmontarlo por completo y eliminar todas esas partes que ya no nos van a servir El florecente antiguo no lo tiréis a un contenedor normal, ¿vale? En la mayoría de centros de bricolaje y supermercados tienen puntos de recogida para este tipo de materiales ya que lo que hay dentro del florecente es bastante tóxico, ¿vale? Así que seamos responsables con el medio ambiente Pues bien, todo esto que veis aquí dentro no nos sirve para nada Lo único que conservaríamos, en este caso no porque son muy viejos y se rompen Pero en vuestro caso, si el portaflorecente es más nuevo y el plástico aún está en buenas condiciones son estas piezas de aquí, que son los portaflorecentes, ¿vale? Estas sí que las podéis conservar Yo en mi caso ya os digo, este plástico es muy viejo y se rompe enseguida entonces he decidido comprar unos nuevos Pues bien, se me ha cortado la cámara y no me he dado cuenta, pero bueno Lo único que hemos hecho ha sido ya poner los portaflorecentes nuevos que simplemente van con un clic, ¿vale? Tienen dos pestañitas de plástico y van encajadas Y ahora vamos a hacer la instalación eléctrica que es súper simple En este caso yo voy a usar este cable, mismamente Ponemos la regleta Que también he aprovechado para poner una nueva Y de los dos puntos solo pondremos el cable en uno, ¿vale? Uno por cada fluorescente, por cada tubo de LED Para poner el cable es muy sencillo En el portaflorecente, veis que tiene cuatro agujeros, ¿vale? Pues da igual en el que los pongamos Pero simplemente ponemos el cable, hacemos un poco de presión Y ya le hace ahí como una presa, ya lo agarra, ¿vale? Si le pegas un tironcito y ves que ya queda ahí atrapado Es que lo ha cogido bien Ya tenemos los dos lados listos, ¿vale? Entonces vamos a poner el mismo color con el mismo color En la regleta Y ahora pues para terminar la instalación eléctrica Que ya veis que es súper complicada Vamos a poner el cable que irá a la línea de luz Bien, los fluorescentes, bueno, los tubos de LED Veréis que en una de las partes es donde tiene las letritas O la leyenda, ¿vale? Como cada uno le llame Entonces esta es la parte que va enganchada En donde hemos puesto los cables Y ahora pues antes de cerrar De ponerle el metraquilato Vamos a comprobar que funcione todo correctamente Y como podéis ver Funciona todo perfectamente Pues ahora ya está Ya podemos poner la carcasa de metraquilato Y colgarlo en el sitio que queramos ¡Pues bueno, apaches! Como habéis podido ver Ahorraros un montón de pasta todos los meses Vuestra factura de la luz Simplemente haciendo este pequeño cambio Que es, como habéis podido ver Es sencillo y rápido Pues eso, os va a hacer ahorrar Mucho, mucho dinerico ¡Uy! ¡Mucho dinerico! Y ahora pues yo voy a hacer lo mismo Con cinco más que tengo Y los colgaré por el taller Como he dicho antes Para tener más iluminación Y poder ver todo mucho mejor Y también que los vídeos tengan mucha más calidad Así que si te ha gustado este vídeo Demuestra al menos con un like Déjame tu comentario Para saber qué te ha parecido Si has llegado aquí a este canal Y eres nuevo y no estás suscrito Pues no sé qué haces Suscríbete que es gratis Y si quieres saber más de mis líos Del día a día De las cosillas que voy haciendo Pues también puedes seguirme En mi cuenta de Instagram Que te la dejo aquí Donde voy colgando stories De todas mis movidas mapachiles Así que nada ¡Nos vemos en un próximo vídeo, mapaches!